Hace unos más o menos 8 o 9 años atendí una persona de Argentina que después de la última ruptura durante, ya no me acuerdo muy bien, pero durante 2 o 3 años no pudo tener relaciones sexuales con mujeres. ¿Por qué? Porque no se excitaba, no le sucedía nada, la erección no le duraba nada, porque estaba oprimido en realidad por la culpa, estaba oprimido por todas las cosas malas, por decisiones mal tomadas. Esa fue la verdad que una persona que a mí me llamó la atención, porque a veces la gente suele creer que los hombres se separan y enseguida todos los hombres se pueden ir a la cama con otra mujer o con otro hombre, según lo que les guste, y como separan los hombres el amor de la sexualidad o del placer, no tienen mayores problemas, y no, no son todos los hombres así, y ser así tampoco tendría nada de malo, sino que todos somos distintos, entonces podemos tener distintas reacciones. Entonces este hombre estuvo 2 o 3 años, ya no me acuerdo bien, sin conectar sexualmente, sin tener una relación sexual placentera con una mujer. Esas cosas pasan. Bueno, hoy la persona que me preguntó esto, que es mujer, está en el otro extremo. Bueno, después de mi última separación, donde siento que hice todo mal, que me equivoqué, bueno, a eso le podemos sumar baja autoestima, bloqueo energético, me siento culpable, no puedo tener un orgasmo. Bueno, no poder tener un orgasmo es no poder conectar, no solo sexualmente, sino emocionalmente, amorosamente, con otro compañero, con otra compañera, sea hombre o mujer lo que le guste a esta chica. No permitirse uno mismo gozar, porque la culpa lo que te hace es que te busques castigar. Y las formas de castigo que elegimos los seres humanos a veces son muy extrañas, ¿no? Entonces una forma de castigo es vos no vas a, tenés esta programación, vos no vas a poder disfrutar de un orgasmo ni de la sexualidad con ningún hombre, te vas a poner nerviosa, te vas a poner inquieta, vas a tener mil dudas de que no gustás, de que no sos linda, de que no sos sexy, y todo eso lo provoca nuestra propia mente. Claro, las cosas se complican un poco cuando ella me dice algo que es típico en todo esto, ¿no? Fui a varios brujos y todos me dijeron que la mamá de mi expareja me hizo esto, que es una forma de castigarme, de joderme la vida. Entonces ahí tenemos culpa por un lado, y por otro lado tenemos la creencia que además alguien nos está provocando todo eso. Y aunque no es verdad en este caso, por lo menos para mí no es verdad en este caso, que en donde ella me cuenta esto, basta con que la persona que es víctima de todo esto lo crea en su mente para crear síntomas en la realidad. Entonces cuando uno quiere resolver este problema, a veces más que, no sé, hacer el amuleto para que el pene se erecte y esté duro como piedra, o el amuleto o el sigilo para que una mujer conecte con un orgasmo, yo creo que hay que trabajar cuestiones como la culpa, la culpa que oprime y que desde adentro tuyo te provoca una programación de castigo que puede venir por el lado de la sexualidad. Hay que, digamos, repensar toda la historia, ¿no? Porque si vos te vivís agobiando por todos los errores que cometiste, y bueno, no sería tan ilógico que no puedas disfrutar de la vida, ¿no? Entonces no es que yo me estoy oponiendo al ismán, al sigilo, a hacer tal o cual ritual, no, no, para nada, pero simplemente digo que esos bloqueos vienen en general por cuestiones mentales. Por supuesto que también puede haber cuestiones energéticas que tienen que ver con haber estado en contacto con magias, energías, entidades y todo eso, claro que sí, claro que eso yo no lo estoy negando para nada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente si te pasa eso, hay que intentar entender que el problema no es solo volver a conectar sexualmente con otra persona del mismo o de distintos géneros, según el gusto de cada uno, sino que es sanarse internamente, porque algo que no está sano dentro tuyo se manifiesta y provoca ese síntoma. Entonces vos arreglás el síntoma, ¿no? ¿Cuál es el síntoma que te viene molestando hoy? Bueno, la falta de orgasmo o la falta de erección. Bueno, vos solucionás eso. Pero lo que no está sano dentro tuyo, si no se va a expresar por ese lado, después se va a expresar por otro lado y va a enfermar tu cuerpo de otra manera o va a generar un desequilibrio energético, entonces se va a seguir manifestando lo que está no sano dentro tuyo, ¿no? Y es una herida para mí bastante importante que vos te estés culpando mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, todo el tiempo, pensando el pasado, repitiéndote mentalmente los errores que cometiste. Entonces cuando uno habla, se habla a uno mismo de que es culpable, una, dos, tres, cuatro, cien, quinientas veces, mil veces, uno termina generando el castigo. Y cuando no se entiende este mecanismo, siempre acudimos a buscar al otro, ¿no? ¿Quién es el otro que me hizo todo esto que me provocó este problema, no sé, en la sexualidad, la falta de orgasmo, la falta de erección, la falta de seguridad en una relación sexual? Entonces buscamos a quién culpar, ¿no? Mi ex porque me dejó, la mamá de mi ex porque me hizo brujería, el destino, el mal karma, etcétera, etcétera. En vez de decir, bueno, a ver, lo que pasó, pasó, ya está, me equivoqué quinientas veces, cien veces, no pasa nada. Desde ahora en adelante trazamos una nueva historia, empezamos de nuevo, ¿no? No estamos todo el día pendiente de los errores cometidos en el pasado y cada vez me siento más culpable porque esa culpa va a crear síntomas. Entonces tengo que empezar a... Por eso es la importancia para mí de las afirmaciones, que son ejercicios muy básicos pero que ayudan mucho a la gente. Por eso es muy importante que la persona empiece a hacer afirmaciones negativas porque tantas cosas negativas te has dicho a ti mismo, ¿no? Sos culpable, sos culpable, sos culpable, sos culpable, que necesitas para balancear toda esa palabra que vibra negativo, un montón de afirmaciones o decretos de tipo positivo, ¿eh? Yo soy amor, soy luz infinita, soy un fractal del universo, qué sé yo. Hay un millón de afirmaciones. Las que correspondan mejor al caso de cada uno, ¿no? Todos los días juego con una afirmación distinta. Hoy hago esta afirmación porque me conecto con esta afirmación. Mañana hago esta otra porque me conecto con esta otra. Entonces empezamos a balancear la mente. Y entonces todo lo que hagamos para equilibrar la mente, las emociones, sanar nuestra historia, perdona, nos va a impactar sobre la sexualidad. Va a impactar sobre la sexualidad. También el volver a conectar con otra persona, con otro ser humano, sexualmente, después de una gran ruptura, después de un gran tiempo de oscuridad. Yo creo que es muy normal que las personas tengamos miedo, tengamos inseguridades, o dudemos de que podemos gustar, o dudemos de que podamos hacer gozar a la otra persona, o que dudemos a veces de que merecemos gozar. Y son cosas muy humanas. Pero vos esas respuestas no las vas a conseguir si vos no intentás. Porque mientras tanto son respuestas, eso, miedo, temor, te vas a hacer un montón de planteos, va a haber dudas. Pero hasta que vos no experimentes, no sabés qué puede pasar. Entonces cuanto más relajado vayas a experimentar, probablemente las cosas funcionen mejor, y ninguno de estos problemas, en la mayoría de los casos, van a estar, probablemente no. Sino que las dos personas van a conectar, todo va a ir bien, y al minuto te vas a olvidar de todas las cosas que pensaste antes. Que tenés miedo, que tenés inseguridad, que no merecés, que esta vez va a salir mal, que dudás de tu capacidad de gozar o de hacer gozar, etcétera, etcétera. Después las cosas se dan, las dos personas se conectan, hay piel, hay conexión, y te olvidaste de todo y la pasaste de bien, y en definitiva es una forma de curarse. Es una forma de curarse también, porque hacer el amor o coger puede ser también una forma de curarse de todos estos miedos neuróticos que fabricamos con la cabeza, y que justamente todos estos miedos nos impiden conectar. Por supuesto que cuestiones, volviendo al principio, no de esto que estaba contando, cuestiones como la falta de orgasmo en una mujer, especialmente le pasa más a las mujeres que a los hombres, también tiene que ver con abusos, con situaciones de gran desilusión en la vida, con patrones femeninos quizá tóxicos, porque hay generaciones y generaciones de mujeres que, me refiero a generaciones anteriores, que nunca han tenido un orgasmo. Yo entiendo que esto en este año del 2021 puede ser ridículo, pero claro, yo tengo 50 años, entonces yo vengo de otro mundo, donde hablar de sexualidad era pecado, y es la sexualidad algo sucio, y un montón de cosas ridículas que especialmente han implantado las religiones más poderosas, por lo menos hasta esos tiempos, ahora las cosas están cambiando. Entonces, a veces resonar con esas historias hace que las mujeres instintivamente no se sientan conectadas a la posibilidad de disfrutar, porque miran para atrás y su madre fue de una determinada manera, su abuela también, han sido personas de otro tiempo, marcadas por otro tipo de aprendizajes, entonces puede ser que como mujer estés resonando con esas mujeres que por ahí se han sentido en ese aspecto frustradas, frustradas por la cultura, por la culpa, por la religión, y bla, bla, bla. Entonces también puede tener que ver con esa resonancia, con las historias del linaje femenino de nuestra familia. La cuestión de los abusos en cuestiones de problemas sexuales en las mujeres, yo creo que eso es muy común, y a veces la persona olvida el abuso y el abuso se lo acuerda más tarde, cuando es adulta, y a veces de manera casual, no sé, en una terapia de hipnosis o después de una situación catastrófica, de pronto viene a la mente ese recuerdo que estaba bloqueado que tiene 20, 25 años. Y yo pensé que, ahora me acuerdo de eso, claro, pero yo pensé que eso no me iba a afectar. ¿Y por qué no te iba a afectar? Porque pasaron 20 años, no, eso sigue estando dentro de uno. Así pasan 50 años, ¿no? Entonces está bueno que si uno como persona, seas hombre o mujer, es lo mismo en este caso, ¿no? Bueno, vos encontrás que hubo un abuso sexual, no lo tapes más, decís, bueno, a ver, me pasó esto en algún punto de mi vida y necesito sanarlo, porque quizá eso es lo que genera problemas en la sexualidad, en el orgasmo, en la seguridad, en el acto sexual, en la falta de confianza hacia una mujer, en la falta de confianza hacia un hombre, o en la eyaculación precoz, por ejemplo. Que pueden ser cosas muy divertidas para mucha gente, pero todas estas cosas que digo yo, ¿no? Que puede causar gracia, ¿no? Pero el que lo padece no le causa ninguna gracia. La mujer que tiene este problema no se ríe, lo sufre, y el hombre que tiene estos problemas en cuanto a falta de orgánico, miedo, falta de elección, eyaculación precoz, lo sufre también. Lo sufre. Pero bueno, son cosas que a veces divierten a la gente por una cuestión de ignorancia. Pero, claro, divierte porque no te pasa a vos. Pero si te pasa a vos no te va a resultar divertido, no te va a resultar gracioso. Es muy dramático. Además la gente tiene mucha vergüenza de buscar, supongamos, un doctor para preguntarle todo esto, ¿no? O a veces preguntarle a las personas que hacemos esto a ver qué podemos decir, ¿no? A ver si por ahí decimos algo que puede ayudarle. Tiene vergüenza la gente, especialmente los hombres. Y tapar el problema no lo resuelve. Tapar el problema no lo resuelve. Para nada. Entonces, todas estas cosas hay que trabajarlas. Todas estas cosas son una manifestación de karmas, heridas emocionales, desilusiones, resonancia con historia de los ancestros. Entonces, hoy hay muchos rituales, especialmente con el que trabajan yamanas mujeres, ¿no? Que tiene que ver con la sanación del útero, el empoderamiento femenino. Que yo creo que para las mujeres que padecen estos problemas, eso les puede venir muy bien. Pero muy bien. Si las parejas tienen disfuncionalidad sexual, la práctica del tantra, yo creo que les puede ayudar muchísimo, muchísimo. Lo mismo que hombres con problemas de eyaculación precoz. Pero no todo atribuirlo a los espíritus, ¿eh? O a la magia negra. Porque yo creo que sería más fácil salir de un problema así si fuera magia negra. Porque en todo caso se hace una limpieza, se fortalece la mente de la persona, se acompaña a la persona y el problema se resuelve. Yo creo que es más fácil. El tema es que cuando la persona tiene en la mente la idea de que no puede, de que no va a tener un orgasmo, nadie saca a la persona de ahí. Es muy difícil que se desbloquee la persona. Se requiere mucha paciencia, mucha insistencia, porque la persona no confía en sí misma. Y bueno, son cosas que pasan. Entonces yo creo que en esos casos es más difícil que si alguien te hubiera provocado ese problema desde la magia, desde la energía. Y simplemente para cerrar este punto, siempre sucede, por lo menos tenemos la tendencia los seres humanos, que cuando no entendemos lo que nos pasa muy bien, buscamos un culpable. Entonces se encaja siempre muy bien en ese modelo de culpa, la suegra, la ex mujer, el ex marido, porque potencialmente ellos son los que me desean lo peor. Y mira, sí puede haber algo de cierto en eso, pero hay que tener mucho cuidado enseguida, siempre con intentar encontrar el culpable afuera, porque eso nos va a impedir hacernos responsables de lo que nos está pasando, que quizá tiene que ver con una herida interna, quizá tiene que ver con nuestros problemas respecto a que nos sentimos muy culpables. Entonces, culpar a alguien tiene el problema de que no podemos visualizarnos a nosotros como los causantes, en muchos casos, de lo que nos pasa. Y entonces no solucionamos nada. Y si nos curamos por culpar a alguien y hacer una limpieza de esa supuesta brujería, y de pronto nos curamos y decimos, ve Rodrigo, es que ve que todo lo que dice usted, pero no se dio cuenta que esto era una brujería, no ve que limpiamos la brujería y volví a sentirme, no sé, poderoso en la cama. Bueno, es que a veces eso está muy conectado a la sugestión. Lo puedo un día contar con tiempo lo que hizo un médico con un paciente, un psiquiatra que conocido mío, con un paciente que tenía problema de erección para un muchacho paraguayo, lo cuento rápido, ¿no? Entonces este muchacho dijo, la hija de puta de mi ex mujer me hizo un trabajo para que no se me pare el pene. Entonces no me funciona nada, doctor. Entonces este psiquiatra, al cual este muchacho llegó por una cuestión de referencia y bueno, le hizo una sesión, le dijo, yo te voy a conseguir algo para solucionar el problema. Venía en una semana. A la semana lo esperó con una botella de agua, y no me acuerdo qué más, y colorante o algo así, o con un agua que había él mismo preparado. Y le dijo, tomá, esto te lo manda mi tío que es brujo desde hace 50 años, tómalo. Se te acaba el problema. Dicho y hecho, se acabó el problema. ¿Y por qué se acabó el problema? ¿Porque esa agua con colorante que le dio el psiquiatra tenía poder? No, porque se creyó la persona que se acababa el problema. Y se acabó. Lo conté rápido y no lo conté con toda la precisión que corresponde. Pero se entiende el punto. Entonces, a veces se le da remedio a personas, y ese remedio quizá es agua, es nada. Y la persona se cura. ¿Por qué? Por el poder de la propia mente de la persona. Porque esa misma persona se enfermó. Con su propia mente se enfermó. Y con su propia mente se curó. Y a veces, mi ex mujer que sabe de brujería me hizo un ritual y entonces mi pene no funciona. Y a veces tu ex mujer no hizo un carajo y simplemente vos te sentís culpable. Y empezás a tener miedo de que puede ser que esté buscando la brujería. Y quizá tu ex mujer está en otra. No le importás un carajo. Pero será que me está por hacer brujería. Será que me va a joder por ese lado. Cuando estábamos juntos me lo decía Rodrigo. Y ahora empiezo a tener problemas. Entonces seguro que mi ex mujer hizo todo esto. No, quizá sos vos, nada más. Quizá sos vos. Nada más. Quizá sos vos. Pero bueno, siempre es cómodo tener a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? ¿Y qué va a hacer? No lo conté con toda la precisión que correspondía. Pero en líneas generales es eso lo que hizo este psiquiatra. Y le dio buen resultado. Y le dio buen resultado.